Y qué padre que dos empresarios mexicanos, mi querido Lalo, apuesten por Expo Mole 2018. Por supuesto que esto es solamente una plataforma porque su plataforma en Milpa Alta sigue con la feria del mole que es, creo que en octubre, Palomita, o cuándo es? La primera semana de octubre, donde por supuesto, si Dios quiere, por allá andaremos, mi querida Julita. Tú ya fuiste, ¿verdad? Claro. Ah, es cierto. Tengo Alzheimer. Tú me dices cuando ya, mi querido hechicero, por favor. Y, Chaparrito, ¿quieres otra calentada? Sí. Vente. Vente, vente para que se rían. Vente. ¿Él canta también? ¿Esta me canta? Sí. ¿Me canta? ¿Programa? Ah, programa. ¿En dónde lo tienes? Comenzamos. Esto es un poquito de su amigo y servidor, Miguel Alejandro, de mi show 2018. Este tema es como emblemático para mí. Me abrió las puertas cuando yo decidí cambiar del pop, que tú me conociste en pop, hacia la música tradicional mexicana. Este es un arreglo sinfónico, es un arreglo con el acompañamiento del maravilloso María Chigamamil. Y nos dio el primer lugar en nuestra casa, Talento Jarritos, de mi querido Coque Muñiz. Y de ahí nos fuimos a Chile y nos trajimos el otro primer lugar, del Festival Viña del Mar, pero en el área de música extranjera. Ojalá y les guste. Y comenzamos. Échale. Escuchen el arreglo nada más. ¡Bonito! Soy marino, vivo, errante, cruzo por los siete mares. Como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores, Alejandro. Me dicen del siete mares, porque ando de puerto al puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida y cantar es mi destino. ¡Ese aplauso fuerte y bonito para el maestro José Alfredo Jiménez! ¡Gijepa! Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticia tienes ahora? ¡Gijepa! ¡Gijepa! Me dicen del siete mares, porque ando de puerto al puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida y cantar es mi destino. ¡Gijepa! ¿Salió? ¿Se fue? Esos aplausos no son para mí, son para todas y todos que sí decidimos querer amar, disfrutar y degustar a México. ¡Suéltamela! Ok, este arreglo es de nuestro nuevo show 2018 Y dice Bonito Amiga, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus plaseres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus laburas Mátalas Con flores, con canciones No les vayas Que no hay una mujer en esta tarde Que pueda resistirse a los detalles Pero eso sí, señores Si su detalle Mide menos de veinticuatro Ni lo enseñen ¿Pa' qué? De veinticuatro pa' arriba Gilates, gilates Despiértala con una serenata Sin ser un día especial Lleva de flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que tienes O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Con besos y dulzuras Contagialas Tus locuras Mátalas Flores con canciones No les falles Que no hay en galerías Ni en este mundo Tus besares Y que se le olvida la letra Te quiero, maestro querido Correcto Es que le dije, señorita linda Qué bueno que están aquí Ya le dijo Lalito Narváez Que usted se dé No una, mil vueltas Y ahí va Usted a leer Qué eventos hay Quién viene a develar huellas Quién recibe trayectoria Reconocimiento A quién van a inmortalizar Si va a haber mole o no Todo lo vas a ver ahí Lo que haya ¿Sí? Quieren Lauraváquios Por ahí di pasar a Lauraváquio ¿No está? A ver, Julita Yo quiero que te escuchen Gustavo Gustavo Gustavo, Gustavo Escucha esto De parte de la señora Julia Palma Tenemos muchas ganas De comer mole Y además mucha hambre Ya nos lo merecemos Ok ¿Oyentes? Ah, ya me está diciendo que sí ¿Sí? ¿Qué dijo Chaparrito? ¿No escuchó? No, sí escuchó Vámonos Y Yo lo sé Es tu éxito Es tu canción Así que te dejo Para que tú la interpretes Este es de mi nuevo disco Que es un disco homenaje Al más grande A ver si te gusta el arreglo Amigo mío Es mariachi Y yo la pequeña fusión Ya está en todas las plataformas Díse 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 Para ti, me haces llorar, que no ves, cuanto te quiero, para ti, me haces llorar. Que no ves, que no ves, que no ves, yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien? Yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché, por ti. Esas son voces, y no como las que hacemos playback, ¿verdad, Dios? Bonito. Maestro, ¿qué le da a usted? Diez. Y sus huellas en Plaza Galeria, sí, ¿verdad, Dios? Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir? Hoy me voy a emborrachar, hasta no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!